En el diario de un hada, de Clara Tahoses, se dice que el nombre de un hada es secreto y que por eso nadie debe conocerlo, porque de lo contrario podría ocurrir algo impredecible. También es allí donde se dice que las hadas solo viven si crees en ellas. Exactamente creo que se dice que cada vez que un niño dice que no cree en las hadas cae muerta una de ellas, por eso quedan tan pocas. ¿Y por qué repito yo tanto el verbo decir pudiendo servirme de un mar proceloso de sinónimos diferentes? Pues porque estos días ando navegando esas aguas océanas de la mano de los tan traídos, llevados dimes y diretes, y por ese motivo los tengo tan presentes. Y hablando de la muerte de las hadas, ¿dudarías tú de que los reyes magos habitan en el mismo universo? Por eso cuando Cora dijo aquello de que levante la mano quienes crean en los reyes magos, yo me apresuré a levantar la mía y entonces me volví a mirar a Lucía que estaba sentada a mi lado y la niña repitió de nuevo el mismo gesto despectivo. Claro, ella ya había crecido y había dejado de creer en las hadas y por eso nos contaba esas historias de amigas suyas que eran anoréxicas o que fumaban droga o que no tenían un novio como el suyo que no la engañaba con nadie. Escrito un 26 de agosto de 2004. Son ahora las 7 horas 50 minutos del 26 de diciembre de 2021.